Sí, buenos días. Soy Mathieu Capalier. Creo que me llamó hace un rato. ¿Cómo se llamaba? Tenía hijos. ¿Y qué vas a hacer allí? Saber quién era. Y conocer a mis hermanos. ¿Mathieu? Sí. Pierre. Hola. Sube. Hace 15 días estaba pescando, se cayó de la barca y no han podido encontrarlo. ¿Cómo le van a enterrar si no hay cuerpo? ¿Por qué no me lo habías contado? No habrías sido capaz de mantener la boca cerrada. ¿Qué? Mathieu es el hijo de Jean. ¿Lo ves? Acabo de saberlo. Yo también. Tus hermanos no saben que existes y su madre tampoco. Acaba de perder a su marido y ellos a su padre. ¿No te parece que ya tienen suficiente? Los de la camioneta son ellos. Es el hijo de un amigo francés. Viene a ayudarnos. Sin cadáver. Habrá que esperar siete años para abrir la sucesión. Tú también saldrás beneficiado. La mitad es tuya. ¡Sam! ¿Por qué me llamaste? Porque era el momento. ¿Conociste a mi madre? Sí. ¿Estás bien? No, de verdad. ¿Has hecho todo el viaje para esto? ¿Por qué me llamaste? Gracias.